Después de los impactantes sucesos de Spider-Man en No Way Home y sus viajes más allá de su casa, Marvel Studios planea explorar el lado más urbano y callejero del héroe arácnido. Esta nueva dirección se enfocará en conectar más a Peter Parker como el amigable vecino Spider-Man, llevándolo a colaborar de manera más cercana con el personaje de Matt Murdock, mejor conocido como Daredevil tras los acontecimientos que el abogado enfrentará en su serie Daredevil, Born Again. En esta nueva etapa Peter Parker se sumerge en los desafíos cotidianos de Nueva York, priorizando la protección de su ciudad y de sus habitantes. Sus caminos se entrelazan contra el Kimping genera un impacto en la trama de Spider-Man 4, en donde juntos se enfrentarán al villano en su ascenso al poder como el alcalde de Nueva York. El enfoque en esta etapa es mostrar a Spider-Man en su elemento más terrenal y cercano a la comunidad mientras se sumerge en problemas más locales. La colaboración con Daredevil no solo enriquecerá la mitología de Spider-Man después de sus aventuras con los Vengadores, sino que también presenta una visión del universo de héroes callejeros que tiene Marvel Studios. Uno de los planes que Sony está considerando para Spider-Man 4 es la fusión de su universo, conocido como el Sonyverse, con los personajes como Venom, Morbius y Madame Web, dentro del entramado del multiverso presentado en colaboración con Marvel Studios. Esta fusión podría dar lugar a una narrativa un poco más expansiva y emocionante, conectando a los personajes del universo de Spider-Man de Sony con el universo cinematográfico de Marvel a través de las complejidades del multiverso. En fin, es todo por ahora. Si te gustó el video, deja tu buen like y escribe en los comentarios qué esperas de la cuarta entrega del Arácnido. Soy Charlie y nos vemos en el próximo video.